mis cómplices les prometí que sería un programa muy especial y bueno estamos celebrando a mamá y tengo a dos mamás más que especiales hoy aquí en casita que los hace tan especiales bueno ellas son mamás y así como ustedes en su casa también cuidan mucho sus bebés los procuran mucho los protegen pero sus hijos son unos angelitos muy especiales que no solamente están en mi corazón sino también en el corazón de muchos amigos como los amamos de quienes se tratan quiénes son ellas vamos a continuación a presentársela tenemos alejandra lima alejandra lima ella es directora del centro de síndrome de down aquí en houston bienvenida gracias además es una gran amiga años trabajamos juntas así es cómo estás muy bien contenta de estar aquí con ustedes laura cómo estás muy bien laurita cervantes ella es bueno ella es promotora de eventos pero también es el latín talent buyer ya le dije le reclamé que porque no me ha comprado pero pues bienvenida mi laurita gracias encantada de estar aquí un placer bendecidas con tremendos angelitos que ustedes tienen joshua y mi barbia dorada así es bueno vamos a vamos a presentarnos cuántos años tiene ya joshua joshua para 10 años ya ahorita en par de semanas wow ale yo no sé si te recuerdas estábamos juntas en univision radio trabajamos juntas y bueno de repente sale embarazadísima mi niña ya y todo mundo la mimábamos y la consentíamos y a mi joshua desde el primer día empezamos a amarlo y a quererlo así es y yo llegó joshua nueve meses después claro y con la gran sorpresa de que viene con el síndrome de down un diagnóstico que no sabíamos antes hasta que ya nació el niño y pues algo totalmente nuevo para todos para la familia las amistades y es algo que uno tiene mucho miedo no porque es lo desconocido pero gracias a dios con la educación hemos podido llegar muy adelante en tu caso laurita sí cómo fue bueno mi niña es prematura nació 23 semanas de cinco meses de embarazo una bebé milagro hemos pasado muchas cosas con ella que perdió la vista los dos meses tuvo operaciones de riñones y de varias cositas por ahí pero lo de la el diagnóstico perdón del autismo y del déficit de atención e hiperactividad no lo dieron cuando ella tenía como tres añitos más o menos y entonces cómo llegan a tomar esta noticia porque todos cuando estamos esperando un bebé digo yo soy madre de una niña divina adorada mi malla preciosa tenemos la ilusión y tenemos esa eso nuestros corazones de que todo va a estar bien exacto de que vamos a tener a nuestros bebés lo que queremos es ya conocerles verles su carita pero de repente te entregan a tu bebé y te dicen trae estos problemas como como lo recibiste realmente es la pérdida del niño perfecto no porque es como dices una ideal uno tiene el niño va a nacer va a caminar va a ir a la escuela va a casarse y se va a ir llega a esta situación donde oye tu niño va a depender de ti el 100% el resto de su vida qué pasa cómo nuestros sueños han sido troncados los sueños típicos que tiene uno como padre pero es donde uno empieza a hacer esa limonada no con los limones que le han dado y empieza una todavía tener esos sueños ya tener esas ambiciones para los niños pero ya un poco modificadas de acuerdo a la educación de acuerdo a las terapias de acuerdo a todo lo que uno quiere para ellos entonces uno como padre a veces se vuelve el mayor limitante para nuestros hijos pero tiene uno que crecer y ver más allá educarse para poder educarlos y ayudarlos a llegar al cielo estos niños llegó algún momento en el que sentiste a lo mejor un rechazo he sentido rechazo he sentido discriminación hacia él contra otros en otros niños en lugares públicos me sentido sola sentí que yo era la única que estaba pasando por este momento sentía que fue culpa mía eso creo que lo más grande fue culpa mía yo no hice algo o hice algo que causó el síndrome de down y obviamente si no tengo la educación adecuada no sé que no es algo que yo hice es algo la presencia de un cromosoma cromosoma adicional entonces al poder educarme yo empecé a dejar un poco de esa culpabilidad tan grande que tenía no que hizo el papá que hice yo porque que hicimos nosotros y luego conocer más personas y más niños eso nos ayudó mucho porque cuando mi hijo me lo entregaron en el hospital me dijeron sabes que no va a caminar no va a hablar y no va a hacer nada prácticamente pensé que era un vegetal y pensé que no iba a hacer nada de eso pero al conocer otros niños de un añito dos añitos pero ellos caminan ellos si se mueven me da a mí la ilusión de que a no el niño puede hacer eso y mucho más todo depende qué tanto tú quieres que tu hijo haga cuando nace tu bebé uno llora es una emoción muy grande es una es algo indescriptible tuviste un segundo llanto cuando te lo entregaron a ti con la noticia de que tu hijo traía un síndrome de down mira que nunca me lo entregaron por segunda vez hasta una semana después porque me quedé se quedé el niño en cuidados intensivos el llanto más grande realmente fue cuando salimos ya de una semana después que el doctor dijo tengo noticias una buena y una mala cuál es la buena que se van para la casa hoy y cuál es la mala tiene síndrome de down o sea que no va a hablar y no va a caminar obviamente no es la forma de decir un diagnóstico pero como te digo pensé que era un vegetal porque no podía compararlo a nadie a otro niño entonces es allí donde tú se te derrumba el mundo llorar y lloré y lloré y lloré muchas veces creo que hasta te digo que el llanto de dolor y de tristeza y de impotencia porque yo lo quería ver caminando y haciendo cosas llegó hasta como los nueve meses el día que el niño se sentó solito y me demostró que él podía hacer eso y muchas cosas más y desde entonces te digo y te aseguro que las lágrimas han sido de felicidad porque él ha llegado a hacer eso y mucho más mucho más que hermoso qué hermoso de verdad amén amén qué hermoso que que puedas llegar a entender que dios nos manda situaciones o nos manda pruebas que son a lo mejor difíciles porque no tenemos el conocimiento pero qué hermoso es ver cómo has cambiado tu vida para darle vida a tu familia a tu hijo porque dejaste las comunicaciones dejaste todo este ambiente de glamour que la gente le llama así los conciertos los conciertos de diversión y lo cambiaste para convertirte en directora de una asociación en donde te pueden educar a ti para que tú puedas ayudar a tu hijo y ayudar a otros hijos de otras madres así es eso es lo más importante la educación porque tanto educación para uno saber qué es esa condición y saber que uno puede todavía educar a sus hijos porque no importa que diagnóstico tenga la educación siempre se les puede dar de diferentes formas ha sido una bendición ha sido un cambio de vida un estilo de vida totalmente diferente pero muy agradecida al señor que no me dio la oportunidad de poder hacer un cambio y puede ser influencia positiva en muchas personas en el caso de la hora hijos ambas son unas mujeres que merecen mucho mis respetos pero a la hora nunca 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 le puedo decir la vimos ausente por tener o escudarse en tener a un angelito especial como lo es barbie barbie padece de autismo exactamente tú estás todo el tiempo con artistas organizando conciertos llevándolos a los medios de comunicación eres el pilar de tu casa así es es que si la hora no sale a trabajar entonces no hay quien mantenga esa casa en el caso de ale también sin embargo qué difícil poder mezclar ambas cosas porque es difícil para nosotros igual decir digo irme a trabajar mi hija la escuela pero cuando tienes a una niña tan especial y con tanto cariño y llena de tanto amor como no es mi barbie cómo le haces la hora planeando como vive mi vida todo es un plan todo desde que amanecemos es una planeación nosotros tratamos de vivir al día pero siempre aunque sea planeando un día antes qué es lo que vamos a hacer qué actividades como ahorita ya estamos planeando las actividades que barbie va a ser durante el verano porque ya no necesito ir a reforzar a clases de especiales de verano pero ella ya me dijo quiero ir a su y min clases quiero un summer camp quiero ir a cosas así ella la que elige y a esta edad ella la que pide en el conocimiento escaso conocimiento que pueda llegar a tener porque es muy diferente cuando ya estás viviendo no o vives con alguien que padece de autismo se les pide que no estén lugares con con mucha gente se les pide que no es que estén aislados pero se ponen muy nerviosos muy ansiosos entonces hay que mantenerlos en un ambiente donde ellos pueden estar relajados claro algo que laura lógicamente en su carrera no tiene y es sorprendente ver a una nena como barbie que tiene autismo y que es una belleza porque se va al concierto detrás en el backstage está nos vamos a los festivales y la nena la lo disfruta en grande sí o sea que la has puesto al nivel de a lo mejor cualquier de otro otro niño que no necesite una atención especial y no quiero decir que son niños diferentes son niños algunos necesitan una atención diferente una atención especial a otros eso es todo pero yo me tengo que agradecerles y quitarme el sombrero con ustedes dos porque no se quedaron en ese drama de tengo un niño especial no lo puedo enfrentar a la vida no lo rechazarlo o no permitir que convivan con con los demás sin embargo ese son el cariño y que le tenemos nosotros las madres a los hijos pero qué pasa con la familia qué pasa con la pareja qué tanto llega a afectar tener un niño especial en casa mira pues en mi caso hubo separación pero no creo que fue directamente por el niño creo que habían más cosas ahí que estaban jugando que no que no no compaginamos no como pareja pero como padre lo adora son dos gotas de agua igualitos se entienden muy bien si tenemos que tener en cuenta que como pareja tenemos que darnos tiempo como pareja porque todo nuestro tiempo lo estamos dando a veces a los niños las terapias o sea ninguno de nosotros creo que podemos vivir sin ese schedule la que viene la terapista del aula la de la ocupación física todo esto entonces tenemos que darnos cuenta que necesitamos de otras personas en nuestras familias también no sé si tenemos a mi mamá por ejemplo ha sido mi pedestal la persona con la que siempre he contado gracias a dios en donde ha sido ella la persona entonces tenemos que saber que uno care for the caregiver no como se dice cuidar a la persona que cuida tienes que cuidarte tú misma porque si tú no te cuidas no puedes cuidar a los demás ok busca personas que entiendan la situación de tu familia y el diagnóstico del niño para poder así contar con ellos para que ustedes se puedan ir un viernes un sábado y salir para que siga esa esa llama viva de la pareja porque si no el estrés y todo eso que se enfoca entre los niños si es que hay uno si hay dos si hay tres niños puede dañar el matrimonio así que es muy importante cuidarse a ustedes mismos y a nosotros mismos para poder cuidarnos a todos en el caso de ale bueno como estás hablando has hecho muchos cambios en tu vida uno de ellos fue la tu profesión en tu caso qué tan difícil y cómo has logrado el poder compaginar ambas cosas atender a barbie de una manera muy especial y no es atender tu profesión bueno tengo personas yo cuido a mi mamá también mi mamá vive conmigo pero ella también padece esquizofrenia y yo la cuido de que tengo nueve años entonces es otra cosa más que tú no sabías pero tengo personas como yani que me ayudan y tengo otras personas que siempre están atrás de mí pero quien te levanta el ánimo sola todo tiene que ser bueno en mi caso uno tiene que echarse porras si yo hablo con amigas psicólogas que les recomiendo y echa la mano aquella y lo me dicen y tú y tú y tú y le digo no yo solita soy como que mi propio psicólogo no pero es que si no te echas porras tú tienes que amanecer con la sonrisa colgate porque si no imagínate y en cuanto a la nena alguna vez la rechazaste alguna vez rechazaste me join en pride cállate no si alguna vez rechazaste la condición especial que tiene barbie no sabes que yo mi hija la tuve a los 40 años entonces mi ginecóloga erróneamente quería que abortara muchas veces me lo dijo va a venir con down syndrome va a venir con sin la columna vertebral exacto muchísimas cosas y aunque salía llorando de ahí ya cuando hablaba estaba sola nunca opté por ni siquiera me quise enterar el examen para saber que tenía yo dije como venga o sea ya mi edad yo ya no quiero saber nada y ya no yo te vuelvo a a embarazar no no se trata de eso o sea ya viene no creo en el aborto y no nada más por mi religión simplemente como persona con valores humanos o sea no 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 va conmigo y aquí está y ya ves y yo creo que tu propósito tanto como el mío es que nuestros hijos sean independientes el día que ya no estemos aquí no exacto creo que eso es nuestra meta no importa el diagnóstico no importa porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con ellos pero que puedes hacer tú ahorita que tienen 2 3 4 5 10 años pero cuando tengan 20 y 30 con las personas que estén sean una algo positivo no sean una carga no sean algo que tengan que estar aquí nos va a cuidar no que sea lo más independiente y la independencia se mide muy diferente de niño a niño un niño típico tú no sabes dónde anda con quién anda después de los teenagers no se sabe con nuestros niños podemos de pronto saber un poquito más con certeza dónde van a estar a tal hora con quién van a estar un poquito más cuidado así pero todo es la independencia que se pueda desde cepillarse los dientes bañarse vestirse o sea eso es algo que mucha gente toma eso por 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 dar o nada ti así vete a bañar vete a vestirte pero hay niños nuestros niños a veces necesitan esa ayuda porque no pueden a veces abotonarse o los zapatos entonces no nos damos cuenta que las cosas más mínimas en la vida los tomamos por o sea por granted y no no sabemos que si por hecho de que va a pasar pero no siempre va a pasar cuál ha sido la sorpresa más grande que te ha dado su barrio el que sepa tocar instrumentos musicales sin haber tenido ninguna clase sabe tocar el violín sabe tocar la batería y sabe tocar el piano sin que nadie le ha enseñado claro no tan guau pero no digo la verdad mis respetos que yo que ando en este ambiente que hago soundcheck casi todos los weekends me doy cuenta de de su vaya de sus de su esquíos de sus habilidades que tiene en tu caso que ha hecho mi yosha que no ha hecho el facebook me tienen informada la tía ay creo que la sorpresa más grande de yosha es el venirme a enseñar lo que es la palabra paciencia y lo que es darle valor a las cosas más mínimas en la vida poder valorar el hecho de que mira puedo ver puedo caminar no todos tenemos eso y a veces uno se piensa que estaban hablando quién nos da esa energía sabes que la cruz de ella está más pesada que la mía puede que la cruz mía esté más pesada que otros entonces saber que mi cruz no está tan pesada eso me ayuda a seguir adelante y vámonos porque si no somos nosotros entonces quiénes son unas mamás más que especiales y también unas hijas más que especiales porque ambas cuidan y protegen a la que les dio la vida así que manden un saludo a sus mamás por favor a mi bella madre carla o coco porque así lo dice yosha coco a casa tu coco 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 coquito gracias por todo dios te bendiga siempre gracias por siempre estar ahí bueno tina mi ángel que siempre está ahí y que gracias a ella estoy aquí presente te mando un beso y bueno muchísimas gracias a ustedes dos mami te mando un beso muy especial y creo que ha quedado muy claro creo que la opción más fácil cuando los doctores nos llenan la cabeza de tanto estrés durante la época del embarazo eso le llega a tocar a nuestros bebés ustedes lo saben antes de maya yo tuve a mi timi y desafortunadamente mi timi no está aquí con nosotros a los dos días falleció sin embargo durante el proceso del embarazo fue tan difícil porque todo eran más noticias y me llenaban de un estrés que yo no sabía manejar y confías en los doctores porque dices son los los la gente sabia dios es la mano de dios no en la tierra sin embargo no no confíen en tanto los doctores confíen en sus corazones aprendan a escucharse ustedes mismos a escuchar su cuerpo a escuchar la palabra de 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 lo que ustedes crean yo les hablo de dios porque yo sé en lo que yo creo pero en lo que ustedes crean pero nunca nunca sacrifiquemos una vida por nuestros miedos ustedes están viendo dos héroes dos mujeres que luchan diariamente que salen a ganarse la vida que han cambiado sus vidas para estar con sus hijos darles amor darles esa atención especial que necesitan así que aquí está el verdadero ejemplo de que si se puede y si tú estás embarazada y en estos momentos están dando la noticia de que puede traer síndrome de down team quiere puede traer determinadas enfermedades nadie lo sabe y yo misma su cómplice lo se los puede decir a mi bebé decían iba a fallecer porque traía un tumor cuando nació no traía nada la que había estado enferma por todo el estrés que los doctores le decían era yo y por eso fue prematuro no por lo que los doctores decían entonces se los pido sean valientes enfrenten y saben que van a tener la gloria con ustedes porque tener un hijo es la no puedo decirles si es es la el máximo amor el máximo placer de la vida y es la el reflejo en un hijo es el reflejo de lo que es el verdadero amor el amor por así es no hay palabras para describir el amor que uno siente como madre y el ver cómo va creciendo y cómo se va desarrollando así que a tu a tu nena que le dirías a tu barbie a barbie i love you no es mi máximo es el vaya es el gozo más grande que tengo el orgullo más grande la verdad la luz a esta hija que es la única que voy a tener y la y mi orgullo a diario cada cosa que se le ocurre cada cada sentimiento que ella también tiene así como el niño que que dices que lo que mencionas y ahorita ella también es así de que bueno mi hija nada más ve con un ojo entonces también ve con el ojo derecho nada más con el izquierdo cada vez que vamos a que le hagan el examen y le tapan su ojito y dice al menos puedo ver con el derecho y eso es algo que también poca gente sabe esto pero sí creo que ninguna persona como madre o padre quisiera que sus hijos sufrieran creo que todos queremos sufrir nosotros por ellos no no importa no importa diagnóstico no creo que eso es algo que todo padre quisiera no ahorrarle ese ese dolor o esas esas obstáculos tan grandes con los que a veces ellos se enfrentan pero también por el otro lado hay que saber que ellos esa es la forma de vida que ellos conocen ellos así nacieron con estas condiciones y se han adaptado también que hay que me cierto darles una un aplauso a estos niños hay que darles un aplauso a los niños pero también hay que dar un aplauso a estas madres que han sacado sus hijos adelante así que muchas felicidades en ese día de las madres mis madres más que sean las quiero muchísimo gracias por haber venido y bueno continuamos con más y feliz día de las madres gracias